de la tarde, veinticinco grados la temperatura, sensación térmica también veinticinco grados. Ya tengo a mi primera entrevistada de hoy, le quiero dar la bienvenida a la señora Marina Ortega, jefa del Programa Nacional de Prevención de Tensión Precoz y Tratamiento del Cáncer del Cuello Uterino y Mama. Marina, bienvenida y muchísimas gracias por darnos la nota. Muy buenas tardes, un gusto realmente poder estar aquí con ustedes y realmente Salud Pública se acerca y quiere acercarse al público, ¿verdad? Como Programa de Prevención de Tensión Precoz del Cáncer del Cuello Uterino y Mama pertenecemos al Programa del Control del Cáncer con sede en el INCAM, o sea que estamos un poquito retirados. El INCAM se ha dejado de nada más que no ser meramente oncológico y tratar de abocarse un poquito a la prevención y a la detección precoz. Marina, esta pandemia realmente desató no solamente muertes por COVID, sino muertes por otras enfermedades y muchas veces vi a pacientes oncológicos pedirle al gobierno que por favor vuelvan a abrir los hospitales, vuelvan a darles los medicamentos y creo que no solamente la gente no es que no se fue a consultar. Así mismo. Así mismo apoyo lo que estás diciendo. Con este año el lema regalate vida con el control anual. Tienes una deuda con todos los gobiernos anteriores. ¿Ya me escuchaste? Ahora sí. Perdón Marina, yo no te estaba escuchando. Te pido mil disculpas. No, no, no. Y como decís, con el tema COVID hay muchas enfermedades que han quedado relegadas. Nos sentimos así como, yo me siento parte de la población de que lastimosamente, sobre todo el año pasado, quedamos totalmente a un costado. Y no es que las enfermedades no existían, estaban, pero se dio prioridad a una pandemia que realmente nadie estaba preparado para poder sobrellevar. Entonces se puso, digamos, en la balanza y muchos hospitales quedaron netamente abocados a lo que es tema COVID. Hoy por hoy podemos ir diciendo, hemos avanzado, estamos en mejor situación, pero estamos haciendo los esfuerzos como programa de prevención de poder reactivar realmente los servicios de atención al público en cuanto a lo que es este tipo de afecciones. Porque lastimosamente el cáncer de mama y el cuello uterino ocupan el primer lugar de causa en tanto a incidencia y mortalidad. Entonces nosotros tenemos esa gran misión y función de poder abocarnos a que realmente empecemos a funcionar y nos sentimos también mal, digamos, porque no es que nosotros culpamos a la ciudadanía que no fue a los controles, no, eso no, ¿verdad? Ellos encontraron obstáculos, encontraron barreras y nosotros tenemos que vencer todas estas situaciones para poder reintegrarnos. Desde ahí es el punto, regálate vida, regálate vida, con el control anual, porque nos merecemos cuidarnos, ¿verdad? De ahí parte nuestro lema principal, cuidad. Marina, ¿tenés los números de cuántas mujeres fallecieron por cáncer de mama durante la pandemia? Sí, aproximadamente por cifras estimativas, ¿verdad? De lo que nos basamos en proyecciones internacionales, ¿verdad? Cifras reales determinadas por Globocamp, OPS y ARS, digamos que son agencias que se dedican a la investigación del cáncer. Para Paraguay tenemos aproximadamente cuatro a cinco mujeres que han fallecido por día, sobre todo en el año 2020, ¿verdad? En el año 2021 tenemos un poquito menos de números registrados porque los números se cierran recién al final del año, pero hasta agosto aproximadamente tenemos registrados a nivel país 145 mujeres que han fallecido. Y dentro de eso... Marina, ¿tenés los números del 2019? Antes de la pandemia, ¿cuántas mujeres fallecieron por cáncer? Sí, aproximadamente los números no han variado mucho, ¿verdad? No han variado mucho entre 434, 452 se ha mantenido. Recién este año, en el 2021, es que estamos viendo una leve disminución en cuanto a números. Pero como te digo, no podemos aún cantar victorias. Tenemos que esperar finiquitar el año y sacar las cifras reales de tasa de mortalidad y poder realmente hablar de números certeros. Pero, en síntesis, tenemos diagnosticadas cuatro o cinco mujeres por día y prácticamente una o dos mujeres siguen falleciendo tanto por cáncer de mama o por cáncer de cuello uterino. Bueno, y también no nos olvidemos que el cáncer de mama no es solamente para las mujeres, sino que también los hombres pueden padecerlo. Y eso también es como que no se informa y los hombres no se hacen los chequeos. Ahí también es muy cierto, ¿verdad? Octubre Rosa nos enfocamos muchísimo a las mujeres, ¿verdad? Es un mes donde tratamos de prender a toda la ciudadanía para tratar de, sobre todo, tener esa cultura preventiva. Porque no existe con las demás patologías, como es el cáncer de cuello, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, que son las grandes, grandes patologías que legalmente nos azota a la ciudadanía. Y es allí donde debemos enfocarnos a ese chequeo y control anual. El hombre también está expuesto en el cáncer de mama, si bien son cifras muy, pero muy bajas, ¿verdad? Realmente en él nos ha indicado dentro de la mamografía, está indicado la cultura del examen y la inspección, ¿verdad? Por ello es que dentro de uno de los objetivos, digamos, un poquito más específico y agregado, está comprender el significado de un autoexamen, poder realizarnos y poder notar señales de alarma, ¿verdad? Aquellas señales de alarma que pueden ser desde un simple bulto, desde un cambio de coloración de la piel, desde la aparición de, digamos, deformidades, de presencia de secreciones por el pezón, hendiduras, desviaciones, retracciones, todo lo que pueda ser algo diferente. Aquella persona que conoce su cuerpo va a notar algo diferente. Y ante esa señal de alarma... Ahora que dijiste eso, yo hice muchas notas con mujeres que padecieron o padecen cáncer de mamas y me dijeron esto que vos estabas notando, que hay veces que muchas tardan porque no es el bulto lo primero que aparece, sino es una secreción en el pezón o el hundimiento del pezón. Y que una es como que, no, que será y se deja estar y que no hay campañas, hasta ahora sí, gracias a Dios con ustedes que lo están nombrando, pero antes no había campañas que digan que ese era también uno de los sonidos de alerta, porque siempre es el bultito en el pezón. Así mismo, muchas veces y hasta hoy en día yo escucho en la consulta común el bulto, pero el bulto generalmente no es representación casi siempre del cáncer de mamas. Otra de las causas comunes también de consulta es el dolor de mamas. Mucha mujer entra en pavor cuando dice me duele, la mamá me duele, y normalmente tiene que comprender que el cáncer por lo menos de entrada no duele. Es importante esa inspección mirarnos al espejo y ver algún cambio de textura de esa piel, porque realmente aquella persona que se conoce, se mira mes a mes, digamos, no hace falta todos los días, pero por lo menos una vez al mes que nos pongamos una fecha precisa, nos ayuda. A pesar de que nosotros difundamos las señales de alarma, es bien cierto, la única manera más eficaz y precoz, porque cuando ya aparecen estas señales de alarma, de pérdida, secreción, realmente ya puede ser un estadio avanzado. Nosotros lo que queremos apuntar es la prevención poco antes de que realmente existan signos y síntomas, por ello está indicada la mamografía, que es el estudio, digamos, primario, el estudio, el gol estándar de este diagnóstico para esta enfermedad, pero en mujeres de 40 años para arriba. Eso es para la población en general. Lo ideal también sería partir de una simple mamografía a los 35 años, con o sin factores de riesgo, ¿verdad? Para tener una mamografía de base, y si está normal esa mamografía, pasar directamente a los 40. Pero también está el otro grupo de mujeres que tienen factores de riesgo, como un familiar muy cercano de cáncer de mamá, como es su madre, su tía, su abuela. Esas mujeres tienen que consultar a tiempo, tienen que consultar y requerir, según lo que evalúa el médico, a qué edad hacerse su mamografía, porque debe hacerse mucho antes que los 40. ¿Por qué los 40? Porque a partir de los 45, 50 años, sobre todo, la edad promedio de mayor frecuencia del cáncer de mamá. Tener presente que, a pesar de que existan mujeres diagnosticadas en etapas precoces, menos, digamos, 25, 28, 30 años, existen casos, pero no es la frecuencia para que todo el mundo se exponga a hacer una mamografía. Por eso es que debemos acudir a nuestro chequeo y el médico ser responsable, de acuerdo a lo que vamos presentando, solicitarnos ciertos estudios. Porque antes de los 40 está indicado la ecografía mamaria. Pero no siempre la ecografía mamaria es lo que nos va a establecer un diagnóstico de entrada. Si entra a jugar un rol muy importante, cuando existen otras, digamos, anormalidades, o ya diagnosticado algo por la mamografía, la ecografía mamaria lo acompaña de forma excelente. Son estudios básicos que debemos conocer que podemos recibir una indicación médica. Claro, que los debemos hacer, como os dijiste, a partir de los 40, todos los años. Porque muchos de los casos también de mujeres con diagnóstico de cáncer, capaz se iniciaron su mamografía, capaz tuvieron una mamografía a los 35, capaz a los 40, 41, pero después dejaron de hacerse. Y ahí en ese descontrol, digamos, muchas veces a los 2, 3, 4 años, aparecen pequeñas señales que realmente se pudieron haber evitado si es que seguíamos nuestra rutina de control anual. Marina, ¿cuántos mamógrafos tenemos en el país? En la salud pública. Bueno, actual, sí, en la salud pública. Hoy, así como el lunes dije, el día de nuestra inauguración, dije, 23. Hoy puedo decir que están en funcionamiento 25 mamógrafos, ¿verdad? Distribuidos por todas las regiones sanitarias. Y ese es un esfuerzo sobrehumano que realmente el Ministerio de Salud pone a disposición de la ciudadanía. Porque un mamógrafo sale caro. El estudio en sí es un estudio caro. Y también tienen que tener presente que no es hacerse el estudio y guardar la mamografía. Porque no es, me hice la mamografía y ya lo guardé. Tengo que consultar con un profesional que pueda interpretar esas imágenes. Y que esas imágenes, si se detecta algo, mano, ese profesional va a saber derivar en una red correcta a dónde acudió. Marina, y no hay faltante de placas para las mamografías, ¿verdad? Porque eso es lo que me decían otras mujeres, que lamentablemente había mamógrafos, esto te estoy hablando hace dos años, tres, que había mamógrafos, pero lo que no había era la placa para que se le pone al mamógrafo para realizarlo. Sí, eso es una lucha continua, ¿verdad? Son insumos que dependen, ¿verdad? A pesar de eso, apuntamos a una salud, digamos, un poco más integral, un poco más avanzada. Las placas dependen de la distribución y compra a nivel central, ¿verdad? Pero en conjunto con el programa, porque el programa realmente no tiene un presupuesto como para poder adquirir esas placas, pero sí ejerce un ente de rectoría y monitoreo y control y donde está forzando, digamos, de que tienen que existir las placas disponibles, ¿verdad? Y muchas veces, a veces, la gente se recuerda solo a octubre. Octubre no debería ser, ya deberíamos cantar todas las mujeres y poder, como lo leías en unos días, si yo me pongo el lazo, tengo que estar segura que, por lo menos yo o mi familia, alguien ya se hizo la mamografía, ¿verdad? Octubre ya debe ser finiquitado todo ese control. Hoy por hoy yo puedo decir que las placas están todas disponibles. Nosotros justamente venimos trabajando desde antes porque las compras no son de la noche a la mañana. Estamos, se han adquirido por el Ministerio de Salud Pública para poder en funcionamiento. Y muchos de los resultados, ¿verdad? También son entregados en sí. Y eso es por el tipo de mamógrafo que se encuentran, ¿verdad? Casi siempre se ha buscado de que en un lugar donde exista un servicio de mamografía también cuente con un servicio de especialistas en mastología, ¿verdad? Porque el drama otra vez que se enfrentan las mujeres se hizo la mamografía y poder volver a consultar también es a veces un camino tedioso y es lo que apuntamos y tratamos de fortalecer esa red. Es muy difícil, no es nada fácil porque existen muchas barreras. Así como las mujeres encuentran barreras, nosotros también como programas encontramos ciertas barreras y más todavía que todo el presupuesto destinado a la salud pública, sobre todo desde el año pasado, está destinado a COVID. Y la lucha fue muy continua, la lucha fue muy fuerte. Y de tal manera, en este caso, tengo que agradecer. Existe una fundación muy importante para nosotros que es la Fundación Reliquiosa para la Salud con el apoyo de una entidad española que apoya fuertemente a facilitar y acortar las brechas en cuanto a lo que es la detección precoz para el cáncer de cuello uterino y mama. Y que en colaboración a ello, nosotros hemos comprado placas, hemos comprado agujas, porque también diagnosticados es importante hacer una biopsia, necesitan una punción, que deben ser realizados solo por los especialistas. Y incluso ellos han comprado mamógrafos, han ayudado al Ministerio de Salud Pública en la compra. La gran mayoría, digamos, prácticamente ya hoy puedo decir que casi estamos a un 50% de mamógrafos nuevos con tecnología de digitalización, que son la mejor tecnología otra vez, porque antes existían solamente los analógicos, que dificultaban un poquito la calidad de la imagen. Entonces hoy también estamos contando con esa tecnología disponible a la ciudadanía. Bueno, ojalá quedan mejor así a día a día, ¿verdad? Porque cuando uno habla con los pacientes de cáncer de mamá, realmente uno termina llorando cuando le cuentan el gran trabajo y el suplicio que tienen que pasar, porque la mayoría de los seguros médicos, bueno, si no son todos los seguros médicos, te cortan tu seguro cuando vos te quedás, no solamente con cáncer de mamá, con cualquier cáncer, ¿verdad? Y tenés que ir a la salud pública y es una batalla y te cuentan ese amanecer o anochecer y amanecer para hacerse algún estudio, para poder hablar con un médico, si es que el médico después no te cancela y tardaste tres meses para conseguir el turno y así van falleciendo, ¿verdad? Los pacientes en una decidida. A pesar de todas esas barreras, digamos, el tratamiento del cáncer es un tratamiento integral o debe ser un tratamiento integral manejado por un factor multisectorial, no solamente el médico especialista o un oncólogo, radioterapeuta, entra a jugar un papel muy importante el servicio de psicología, el servicio de nutrición, el servicio de odontología, el servicio de enfermería. Son muchos, como voy a decir, desde el portero que te recibe, desde ese primer agente de admisión, cuando tienes cáncer o tienes algún familiar con cáncer, se te va al mundo, se te destruye y tenés que sacar fuerzas y batallas y en eso también entra muy importante la asociación de pacientes oncológicos que se brindan autoayuda, apoyo, ¿verdad? Porque solamente el que pasa por un mal de estos sabe lo que es sobrevivir. Hoy por hoy podemos desde el punto de salud pública dentro de nuestras precariedades podemos decir que estamos apuntando el INCAM sobre todo porque yo soy nada más que una pequeña partecita de ellos, ¿verdad? Pero veo como a través de sus directivos se apunta a la descentralización, que significa que ya hoy por hoy no es el INCAM el único hospital oncológico. Ya contamos también a nivel del Alto Paraná, o sea, en el Hospital Regional de Ciudad del Este, existe un hermoso centro oncológico manejado por especialistas. También en Itapúa, en Encarnación, existe también servicios de oncología con el apoyo de la Fundación Lazos del Sur. Se ha inaugurado recientemente en Pedro Juan Caballero, también otro servicio. Y ni qué hablar del gran trabajo que realizan en el Hospital Nacional, realmente uno pionero en lo que es también una de las primeras etapas de descentralización. El Hospital San Pablo con su Hospital Día, hoy se ha inaugurado otro en Presidente Ayers. Entonces va creciendo esa descentralización, todos esos recursos humanos capacitados inicialmente formados en el INCAM va migrando para nuestras grandes regiones sanitarias para que el día de mañana realmente ese acortamiento de distancia es fundamental. Porque de qué te sirve como si tenés cáncer, acudir a ese lugar y de tan lejano, a veces ni para tu pasaje no tenés, capaz tengas para la droga, pero no tenés para tu pasaje y cómo cumplir con ese trayecto que tenés. Y me consta porque he recorrido esos centros, el personal humano de enfermería, sobre todo el servicio importante que brindan esto, los servicios de psicología, los médicos oncólogos, cómo mueren y se desviven por sus pacientes, ¿verdad? Capaz, como decís, siempre van a existir. Estamos de todo para cada profesión, pero dentro de todo lo que he visto, manejar una paciente oncológica es muy, muy difícil. Te llega el alma, te llega y duele. Yo creo que las personas que van pasando por estas situaciones van recorriendo día a día y van venciendo obstáculos, ¿verdad? No es nada fácil, pero tenemos que seguir, ¿verdad? Por eso yo creo que apuntar a la medicina preventiva debe ser lo prioritario y que toda persona merece darse un espacio de su tiempo, dar, regalarse vida, ¿verdad? Porque no es solamente para ella, es para su familia. Y apoyarse también, sobre todo si somos trabajadoras de un ente público o de un ente privado, en la ley que tenemos disponible, la ley 3803, digamos, con barra 6211, que fue actualizada para poder tener licencia dos días al año, ¿verdad? De poder realizarnos nuestros chequeos y que sepamos nuestros derechos, ¿verdad? Reclamemos ese derecho que tenemos dos días libres, que podamos hacer nuestros estudios de alguna u otra manera, justamente uniéndonos fuerzas. Ayer estaba hablando con gente del Ministerio del Trabajo. Ellos tienen toda una dependencia de medicina laboral como para que la mujer que haya encontrado obstáculos haga sus denuncias. Yo sé que hoy por hoy, quien cuidamos muchísimo nuestro trabajo deberíamos cuidarlo, ¿verdad? Pero también toda, digamos, he visto como numerosas empresas a través de sus jefes de recursos humanos. Por lo menos yo creo que esta campaña, que ya llevamos unos cuantos años, hace tres años que estamos con mi compañera, mi jefa, la autora Alicia Pomata, jefa del programa El Control del Cáncer. Es como una batallita de, digamos, un emblema que lo llevamos y la difusión de información que tratamos de llegar a diferentes estamentos buscando alianzas públicas y privadas para poder llegar realmente a nuestra meta de medicina preventiva. Yo creo que va aprendiendo. Tal vez es lento, ¿verdad? No vamos a hacer, ni vamos a pretender cantar victoria, ¿verdad? Porque solas no podemos. Necesitamos la ayuda de todos ustedes y por ello es importante la utilización y que ustedes también nos apoyen desde los medios, ¿verdad? A pesar de las críticas que puedan decir no es iluminar rosa porque a mí no me viene ni tampoco me va a enorgullecer que iluminemos todo de rosa porque me va a dar mucho más orgullo si están tratando de hacerse ese estudio y poder decir logré mi meta este año, cumplí realmente nacerme todos mis estudios. Entonces ahí podemos celebrar el octubre rosa. Eso para mí sería un gran inicio. Así mismo. Todos pensamos así. Que todas las mujeres se puedan hacer su mamografía. Ese es octubre rosa. Sí, así mismo. Y vamos a lograrlo, ¿verdad? Y no descaigan también, sí que por ahí. Justamente octubre la gran mayoría de los servicios brindan mayor disponibilidad de turnos. Aprovechen. Buscan derribar esas barreras que solo por turnos, ¿no? La gran mayoría tienen las, digamos, las directrices que deberían hacerlo por orden de llegada, facilitar los turnos. Si se acercó a ese lugar y no encontró turnos, por lo menos asesorarle, decirle, buscarle una posibilidad que lo más temprano posible o darle un pequeño espacio dependiendo. Porque yo sé que las personas que están en frente, capaz que no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría tienen esa predisposición de poder ayudar a la ciudadanía. Marina, ¿dónde pueden las mujeres y los hombres también, para también saber un poco del cáncer de mamás que les puede dar a ellos, y también para cuidar a sus hijas, a sus parejas, a su madre, a sus parientes, a sus amigas, ¿dónde pueden leer más sobre este octubre rosa? Bueno, realmente nosotros como programa, no tenemos una página web, ¿verdad? Sí tenemos una dependencia dentro del INCAM, ¿verdad? Dentro de las páginas del Ministerio de Salud Pública están publicadas ciertas, hay ciertas publicaciones, ¿verdad? De lo que es el manual, tanto preventivo del cáncer de mama y del cáncer de cuello, ¿verdad? También están disponibles allí los teléfonos, los medios de cómo comunicarse con nosotros. Nosotros estamos todos los días de lunes a viernes en una dependencia que se llama PRONAD, Programa del Control del Cáncer, dentro del Instituto del Cáncer. Tenemos materiales para las personas que nos están solicitando. Tenemos también, damos entrevistas, nos comunicamos personalmente, acudimos a diferentes lugares. Por eso que a veces nos cuesta un poquito llegar a tiempo, ¿verdad? Porque andamos entre dos o tres personas, andamos recorriendo el Paraguay, digamos. Pero están muy dispuestas, sí. La idea y la predisposición está. Marina, se me fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo, así que entrando en la página del Ministerio de Salud, ya también pueden ahí mirar un poco más. Y bueno, siempre la predisposición con la que contaste que están todos los médicos y 25 mamógrafos en todo el país. Marina, en salud pública, no en privada. Por favor, 25 de salud pública en todo el país. Marina, te agradezco y que tengas feliz noche. Dale, muchísimas gracias y hasta pronto. Recuerden que todas las personas, cuídense, cuídate, regalate vida con el control anual. Gracias. Gracias a vos, Marina. Estuvimos hablando con la señora Marina Ortega, jefa del Programa Nacional de Prevención de Tensión Precoz y Tratamiento del Cáncer del Cuello Uterino y Mama, hablándonos de este Octubre Rosa. Nos vamos a un corte y ya tengo a mi siguiente invitada. No se vayan. Nos vamos a un corte y ya tenemos listo. Gracias. Gracias. Gracias.